¿Sabes qué es esto? Esta cajita es mi nuevo proyecto que se llama Milch y consiste en un kit para que puedas hacer tu propia joya con leche materna. Llevo harto tiempo planificándolo y estoy muy feliz porque ahora ya está listo. El kit ya lo puedes comprar a través de mi Instagram e incluye un videotutorial en el cual te dirá paso a paso cómo hacer este colgante hasta ya poder tenerlo colgado en tu pecho. Si es que no tienes un bebé y no estás lactando, me encantaría que pudieras compartir este video a alguien que conozcas que está lactando o si tienes alguna amiga que tuvo un bebé hace poco, es un regalo muy bonito. La cajita es una ilustración que mandé a hacer y está inspirada en mí y en Rafa. Ponme en los comentarios si quieres que suba el videotutorial. Porque lo pidieron demasiado, demasiado, tenemos un nuevo diseño para Milch. Ahora vas a tener la opción de comprar el molde en gota o este que es de patita de bebé. Este molde, a diferencia del otro, es más pequeñito y tiende a ser mucho mejor para cuellos que son más delgados o que busquen algo un poquito más sutil. De todas formas, el molde de gota no deja de ser, sigue siendo un molde muy bonito. Pero voy a ir agregando variedades, ya sean moldes más pequeñitos e incluso la posibilidad de poder hacer aros también. En stock solamente tenemos 10 de estos moldes de patita y ya están listos en la página web para que puedan ir a comprarlos. El tutorial prácticamente es el mismo, solamente cambia el molde. ¿Así es como se ve? Ponme en los comentarios cuál de los dos moldes te gusta más.